Saludos participantes, damos la más cordial bienvenida a este espacio de nuestra casa de estudios de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Les hablo en nombre de todos los facilitadores que imparten la asignatura Gastronomía Turística Nacional. Esta asignatura propicia el aprendizaje de un conjunto de técnicas, fórmulas e influencias que integran a la gastronomía nacional. Desde antes de la colonización y la conquista hasta la actualidad. Se analizan con precisión los aportes gastronómicos de los diferentes grupos sociales que han habitado en la isla, desde la época prehispánica hasta la llegada de los españoles, abarcando estilos propios de cada arte culinarios, hábitos, costumbres y principales ingredientes. De cada una de estas gastronomías, permite distinguir los aportes gastronómicos de cada uno de los períodos en la gastronomía nacional, identificando las técnicas culinarias propias de ésta, para darla a conocer a través del turismo como una de la más sabrosa del mundo. En el transcurso de la asignatura, se podrá aprender técnicas y hábitos propios desde los primeros habitantes, hasta los últimos aportes frutos de la globalización de los mercados, y de grupos de inmigrantes que visitan como turistas o que residen en la República Dominicana. Los temas a tratar son, historia de la gastronomía de la isla de Santo Domingo, aportes gastronómicos de los españoles, aportes gastronómicos de los africanos, aportes gastronómicos de los cocolos, aportes gastronómicos de los árabes, gastronomía regional de República Dominicana, gastronomía dominicana en la actualidad. Participante, organiza tu tiempo para que puedas dedicarte a las asignaciones programadas en la plataforma. Utiliza los recursos para que al final de la asignatura puedas cumplir con las competencias propuestas. Éxito en su carrera profesional. Elaborado por el gestor Joeri Rodríguez, en colaboración con la gestora y coordinadora Elizabeth Filpo.